A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 4 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Preferencia Laval, que establece una zona de soporte técnico ubicada en los 580 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 670 pesos. Este último nivel técnico se ajusta a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. Proseguimos nuestro recorrido técnico con la acción de ETB, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 135 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y una resistencia cercana a los 150 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. Por su parte el índice MSCI Call Cap, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en los 1,100 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 1,200 puntos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diario ubicada en los 32,700 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 31,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de BHI con una resistencia técnica diario ubicada en los 192 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia, y como el activo elabora nuevamente mínimos históricos, ya no cuenta con nivel de soporte técnico. Para su periodo diario la tendencia se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 28,000 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 30,000 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se conserva bajista. Continuamos con la acción de la BBC que establece nuevamente como soporte técnico diario los 7,500 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 8,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Celsia elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva, soporte técnico diario ubicado en los 2,800 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 3,000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 3,170 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 3,400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Canacol que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior y establece un soporte técnico diario ubicado en los 6,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 6,800 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria que conserva como soporte técnico diario los 16,500 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 18,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Ecopetrol donde la demanda vuelve a retomar el control y establece nuevamente como soporte técnico los 2,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 2,200 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 1,800 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2,000 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva una estructura lateral. La acción del Grupo Bolívar con un incremento importante en su volumen de operaciones, resistencia técnica ubicada en los 50,000 pesos y un nivel de soporte cercano a los 46,000 pesos. En su periodo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia técnica ayer ubicada en los 10,300 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 9,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Grupo Surordinaria sin muchos cambios en el panorama técnico. Un soporte ubicado en los 35,000 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días y una resistencia ubicada en los 42,500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de ISA donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte técnico ubicado en los 14,500 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 17,000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Mineros con una resistencia técnica ayer ubicada en los 1,900 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 1,700 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencial Bancolombia con una zona de soporte técnico ubicada en los 27,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia ubicada en los 30,000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencial Cementos Argos con una resistencia técnica ayer ubicada en los 2,500 pesos e incluso ajustada a su EMA de 20 días y un soporte técnico cercano a los 2,220 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento permanece bajista. La acción de Preferencial Corfi Colombiana con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 13,500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 15,000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencial de Vivienda que sigue conservando como soporte técnico diario los 28,000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 30,000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencial Grupo Argos con un nivel de soporte técnico ubicado en los 5,500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 6,500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencial Grupo Sura con un soporte técnico diario ubicado en los 12,000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 13,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Promigas con un nivel de resistencia técnico ubicado en los 4,500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Y como el activo permanece en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario permanece la tendencia bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Terpel que sigue conservando como soporte técnico los 7,500 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 8,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. Esto es todo para el día de hoy y le